hola amigos de nuestro canal pintura de batería comisario estamos de vuelta vamos a pintar en esta tarde el subaru azul que estamos acá estábamos preparando anteriormente está todo listo voy a poner una base parecida al color del carro para ahorrar pintura de lo que es el código del carro bastante carácter azul metálico bien 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 fina esa pintura un saludo para todos ok síganos vamos a ver cómo queda el trabajo vamos a poner una un clear 2 a 1 roberto global 6000 muy buen clear y vamos a estar usando una pistola lv lp ok la pistola blue moon vamos a usar 10 libras 12 libras de presión para tirar pintura base y vamos a estar usando alrededor de unas 18 20 libras para el clear el clear es 2 a 1 la salida de la pistola es 1.3 ahorra mucho aire utiliza muy poco aire realmente para trabajar y da un acabado bien exquisito síganos que vamos a hacer este trabajo ahí le vamos ok miren cómo tenemos todos recuerden que el bomper teníamos que repararlo en todo este lado y esta puerta se añadió al trabajo verdad el dueño quería hacerlo así que lo que vamos a estar haciendo es blindeando esa pintura se da difuminando la con mucho mucho cuidado para no llegar a los cortes rectos de las puertas y así evitarnos que el color se vea algo diferente ahí le va ok y 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 ¡Gracias! Ok, vamos a tirar ya la última mano, miren Ya toda la mancha primer está cubierta Lo que estamos es blindeando, no podemos llegar al borde de la puerta Así que miren como levanto la mano, ¿vale? Y esto es más que importante, los colores no se pueden llegar a los cortes rectos Vamos a levantar la mano aquí, miren Ok amigos, vamos a poner el clear, vamos a poner dos manos Vamos a tirar la primera mano, esperar unos 20 minutos, de 15 a 20 minutos Aquí adentro hay bastante calor, está buena la temperatura Y luego vamos a poner la otra mano, ¿ok? Así que ahí le va, miren como queda el trabajo No podemos hacer una sobrecarga tampoco de material Recuerden eso, estoy poniéndole de 18 a 20 libras de presión a esta pistola Consume bastante poco aire Y tiene un muy buen acabado Miren como lo hacemos, a qué distancia, cómo movemos la mano Y cuántas veces pasamos por el mismo lugar 20 libras de presión tenemos ahí, ¿ok? Y cuántas veces pasamos por el mismo lugar 20 partes veces pasamos por el mismo lugar 3 partes veces pasamos por el mismo lugar Y se puede decir no vale Y ya está. 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 Miren como tenemos todo. Ahí le va. Recordemos que vamos a hacer un empate con Pirain. Lo vamos a hacer aquí arriba. Vamos a hacer un empate con Pirain. 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 Ok, mis amigos, este es el resultado final del trabajo. Ok, vamos a chequear todo. Ya se acuerdan la mancha de primer que teníamos aquí. Ya vieron cómo lo cubrimos todo. Miren el color bien blindeado, bien difuminado. Ahí no quedó ningún detalle, ¿verdad? Esto que están viendo aquí sí es el polvo. Miren, es el polvillo de la pintura. Increíble como la atmósfera esa se cuela por donde quiera, pero no es nada que esté pegado a la pintura, ¿vale? Pero vean el brillo, la misma textura. Y bueno, estamos terminando, ¿verdad? Que se le tengan que coger algunos detallitos, alguna suciedad muy pequeñita. No hay problema, pero vean ahí el nervio reconstruido completo. Miren el bumper completo ya. El bumper completo ya reconstruido y pintado. Todo el daño que tenía. Ahí lo pueden ver. Sobre todo era esta zona donde había un daño grande y ya todo eso se fue. Ok, tiramos clear solamente para este lado. Y esta es la puerta. Esta es la puerta. Recuerden que teníamos aquí mismitín con una mancha que llegaba hasta acá. Bien grande la mancha de primer, muy pegada aquí. Hubo que hacer piruetas para blendear, para difuminar la pintura. Pero miren el color. Creo que nos ha quedado muy bien, ¿verdad? Así es que estamos contentos. Vamos a ver ya en los toques finales. Cualquier lija, a cualquier basura, pues entonces darle acabado. Vean bien el brillo que tiene, ¿verdad? La pintura. Y casi, casi estamos acabando. Casi, casi estamos acabando. Así es que es todo lo que íbamos a estar haciendo por el momento con este carro. Lo hemos logrado, me parece. Hemos quitado todo el daño que tenía. Y ha quedado, ¿verdad? En muchos mejores condiciones como estaba anteriormente. Así es que, bueno, si les ha gustado todo el trabajo que hemos hecho, regálenos un like, compartan, comenten, suscríbanse a nuestro canal. Y como siempre les decimos, nos vemos en la próxima ocasión.